En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Creador, nuestras almas visita, y tu gracia infinita infunde el corazón. Tú eres el abogado, don de Dios, viva fuente, fuego y amor ardiente y espiritual unción. Fuente de siete dones, mano de Dios abierta, del Padre rica oferta, hálito inspirador. Infúndenos tu lumbre y con tu viva llama, el corazón inflama, dale fuerza y vigor. Aleja al enemigo, danos paz y victoria, guíanos a la gloria, divino defensor. Obténos conocerte, Espíritu Divino, vivir en ti, Dios trino, y disfrutar de tu amor. Amén. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Me encontré con Jesús. Ahora que sigue, estamos entonces en este programa donde hemos venido desarrollando una serie de preguntas que surgen después de un encuentro con el Señor. Hoy vamos a terminar esta primera parte que tiene que ver con ¿qué me está sucediendo? Y vamos a empezar la segunda parte que tiene que ver con ¿a qué me tendré que enfrentar? Y voy directamente a la última pregunta de este primer capítulo. ¿Qué me está sucediendo? Porque es una pregunta que de alguna manera responde a un momento espiritual que todos en algún momento hemos tenido. Después de un tiempo me siento desanimado para seguir. ¿Qué debo hacer? En la página 72. Después de un tiempo me siento desanimado para seguir. Es posible que haya una especie de desánimo en tu interior en este momento, después de un camino que has seguido con el Señor. Entonces quiero que lo escuches. Vamos a tratar de leerlo todo porque creo que hay muchas respuestas importantes que son respuestas para uno mismo, ¿no? Es decir, las respuestas son primero para mí que para ti. Porque todos vivimos estos momentos espirituales. Entonces después de un tiempo me siento desanimado para seguir. El profeta Elías no quería seguir y fue consolado por un ángel. Primera de Reyes, 19 del 5 al 8. Job no quería seguir y recibió el doble de lo que había perdido. Job 42.10. Jeremías decidió no hablar más en el nombre del Señor y un fuego ardiente en su corazón y en sus huesos le movía a seguir adelante. Jeremías 29. Hay momentos en la vida espiritual donde viene la tentación de tirar la toalla. Sí, lo que tienes es una tentación y la hemos tenido todos. Estas crisis de fe nos pueden asaltar en algunas etapas del camino de la conversión y esto es natural. Pero es muy alentador saber que solo tienen crisis de fe las personas que tienen fe. Nadie tiene crisis de algo de lo que carece. Es decir, tienes fe y por eso tienes esta prueba. Entonces vamos a ver con esta primera parte que estamos diciendo. Que es natural. Es natural en la vida espiritual. Hay un momento de cansancio. Hay un momento donde uno tiene la tentación de tirar la toalla. Hay un momento de tantos ataques. Hay un momento donde te esfuerzas por hacer el bien y de repente sientes que todo el mundo te pone en zancadillas, que te pone en tropiezo. No solamente tienes las dificultades naturales de tu propia tendencia y de tu propio pecado, sino que por fuera también sientes que todo el mundo te ataca. Es natural que haya momentos en la vida espiritual donde se quiera tirar la toalla. Lo que no está bien es aceptar esa tentación. Les voy a contar un testimonio personal. Recuerdo que en una ocasión, después de una larga misión en Guatemala, me sentía francamente agotado. Al terminar un bellísimo retiro espiritual, tenía una sensación de cansancio que me invitaba a relajarme un poco en la vida espiritual, a no tomarme tan a pecho esto de evangelizar. Nadie podía imaginar que esto estaba pasando en mi interior. Era una verdadera tentación. Al finalizar el retiro, una señora se me acercó con los ojos quebrados en lágrimas. Me tomó las manos y mirándome fijamente a los ojos, me dijo, nunca te canses de hacer lo que haces. Después de sonreírle, haciendo un enorme esfuerzo por mostrarme incólume, busqué la manera de escabullirme hasta una esquina de aquel recinto donde lloré a raudales. El Señor me estaba hablando. No podía desistir. Vinieron a mí las palabras de San Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 6, 68. Después de conocer el amor de Dios, ¿a dónde podemos ir? ¿Dónde podremos encontrar un amor más puro y sincero? ¿Dónde está libertad interior? ¿Dónde está certeza de haber encontrado lo que durante años hemos buscado? ¿En el mundo que tan duro nos golpeó? ¿Al lado de Satanás? ¿En los placeres de la carne que sumieron nuestra vida en amargura? Entonces, a ver, la tentación no necesariamente se presenta diciéndote, desconviértete, aléjate de Dios. No, no, no. De hecho, no era la tentación que yo tenía. Yo tenía muy claro que yo iba a seguir al lado de Dios. Yo tenía muy claro que debía seguir amándole. La tentación era más bien como de, oye, cálmate. Fue una época de mucho apostolado, de mucha misión, de ir a una ciudad, de ir a otra. Era muy agotador, muy agotador. Entonces, la tentación natural era, ya, ya, cálmate, cálmate. No, no tanto, no tanto que te vas a terminar agotando, ya. Era un cansancio, un agotamiento espiritual. Así lo sentía. Pero era una tentación que el enemigo estaba aprovechando para insinuarme, ya, 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 tira la toalla. Y viene esta señora, sin saber lo que me estaba pasando, y me dice, no te canses de hacer lo que haces. Yo te lo digo hoy a ti. Tú que estás desanimado en este momento. Tú que de repente estás pasando por un momento de crisis espiritual. No te canses de hacer lo que haces. Porque si tu corazón deja de arder, muchos morirán de frío. No te canses de llorar. No te canses de perseverar. No te canses de insistir, resistir y persistir. No te canses, escúchame bien, no te canses de formarte. No te canses del rosario. No te canses de vivir tu consagración. Si tu corazón deja de arder, muchos morirán de frío. Si tu corazón deja de arder, muchos morirán de frío. Por otra parte, el Señor nos ha llamado a dar fruto. Comillas. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto. Os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. Juan, capítulo 15, versículos 8 y 16. Es difícil encontrar un camino distinto a este donde tu vida pueda dar tanto fruto. Hoy me encuentro con personas que otrora fueran grandes evangelizadores, pero en algún momento se dieron a la tentación de no querer seguir. Muchos simplemente dejaron la vida espiritual y ahora se esfuerzan por callar una conciencia agonizante que les acusa su actual vida licenciosa. Es decir, encuentro yo con algunos que definitivamente tiraron la toalla y tiraron la fe y tiraron a Dios. Esto sucede. Es decir, es una triste realidad. Hay pérdidas en este ejército. Y uno duele profundamente ver una persona que antes fuera un buen evangelizador y que de repente cae estrepitosamente. Algunos, digamos, grandes predicadores, grandes sacerdotes que después tiran la toalla y son un escándalo para toda la iglesia. Eso duele profundamente. Muchos simplemente dejaron la vida espiritual y ahora se esfuerzan por callar esa conciencia. Otros se encuentran sumidos en una profunda tibieza espiritual que alberga el anhelo de regresar algún día a aquellos tiempos mozos. Unos pocos intentan seguir siendo buenas personas, pero han renunciado a su anhelo de santidad. Sea por considerarla imposible o sea porque en su nueva visión de la realidad la santidad ya no es una meta por la que se debe luchar, por la que vale la pena luchar. Pero en todos hay una constante. Una vida sin frutos o por lo menos sin los frutos que pudiera dar. Yo me pongo a ver y es que tú podrías dedicar tu vida, digamos, a rehabilitar prostitutas y sería una cosa noble, sería una cosa noble porque estarías rehabilitando su dignidad. A sacar personas de la drogadicción y sería una cosa noble porque estás liberando un esclavo del vicio. A ayudar matrimonios y sería una cosa noble porque estás ayudando a que un hogar no se desbarate. O sea, una vida dedicada a cada cosa de estas sería una vida extraordinaria. Pero te quiero decir que cuando dedicas tu vida a Dios y a servirle a Dios pareciera que todo, todo lo que acabo de decir se diera en la evangelización. Es decir, cuando evangelizas, cuando te dedicas a servir al Señor entonces se rehabilitan drogadictos, se rehabilitan prostitutas, se salvan matrimonios, se salvan jóvenes que se querían suicidar porque ya no es solamente una profesión que está ayudando a una persona aunque siempre la ayuda profesional debe ser bien vista y se debe recurrir a ella cuando sea necesario. Pero hay que decir que la gracia de Dios llega en muchas ocasiones a sanar cosas de una manera realmente sorprendente. Unas gracias sorprendentes que hacen que mucha gente se sañe al instante de muchos temas. Y esto es hermoso y esto es precisamente producto de una vida entregada a Dios. Por eso te estoy diciendo hoy, no te canses de seguir al Señor. No te agotes, por favor. Lo que trato de decirte es que vale la pena seguir este camino aun con las dificultades que implique. Pues es la mejor manera de que tu vida dé frutos. El demonio busca desanimar a aquellos que saben pueden dar mucho fruto. Aquellos cuya conversión arrastraría al camino del Señor a una ingente cantidad de personas. Aquellos que en las manos de Dios serían instrumentos formidables. Tú seguramente eres uno de ellos. Por eso el enemigo buscará todos los medios posibles para desanimarte. San Ignacio de Loyola tenía una regla de oro. Todo desánimo proviene del mal espíritu. Óyeme bien. Y esto es importante porque cuando tengas desánimo entonces debes saber discernir inmediatamente esto procede del mal espíritu. Del demonio puede ser. Puede ser de mi propia carnalidad. Pero no puede proceder del Espíritu Santo. ¿Y por qué es importante esta aclaración? Porque por ejemplo, hay sentimientos que pueden provenir de Dios o del demonio. La tristeza. ¿La tristeza siempre proviene del demonio? No necesariamente. No necesariamente. Wilson, ¿cómo hace? ¿Hay tristeza que proviene de Dios? Sí. Por ejemplo, la tristeza de haber pecado proviene de Dios. La tristeza de haber pecado. El dolor de haber pecado proviene de Dios. Hay un dolor. Hay una cierta tristeza. Y San Pablo hablará de una tristeza que lleva a la conversión. O sea, hay una tristeza que proviene de Dios. Hay otra tristeza que proviene del demonio. Esa es la tristeza que te lleva a acusarte. La tristeza, por ejemplo, del que no se perdona. La tristeza del que ha puesto su confianza demasiado en las cosas del mundo y luego le han decepcionado. En fin, en cambio, el desánimo siempre viene del mal espíritu. O sea, no hay un desánimo que provenga de Dios. No hay un desánimo que uno diga, este desánimo puede que Dios lo esté utilizando para algo positivo. No, no. El desánimo, claro que Dios puede utilizar lo que sea para sacarte adelante. Pero el desánimo, en principio, siempre proviene del mal espíritu. Y siempre hay que luchar para sacarlo. Porque si no, te puede devorar la vida espiritual. Te puede devorar por dentro. A levantarse. Sacude de ti esa tentación. Has recibido mucho y mucho se te exigirá. Nadie te pide que seas capaz. Solo se te pide querer. Te lo repito. Tú pones el querer y Dios pone el poder. Te necesitamos en este ejército espiritual. El Señor te enviará un ángel para consolarte como a Elías. Te promete el doble de lo que has perdido como a Job. Hará arder de nuevo tu corazón como el de Jeremías. Busca ayuda ahora mismo. No te quedes callado. Te lo digo una vez más. Este camino es más de voluntad que de sentimiento. Ponte de rodillas en este momento. Eleva esta oración del Señor desde lo profundo de tu alma. Entonces, si te encuentras en este momento, vamos a hacer esta oración desde lo profundo de nuestra alma. Ahí dilo desde lo profundo de tu ser. Si encuentras tu tentación de desánimo tan fuerte que sientes que vas a botar la toalla, que ya no puedes más, di conmigo, Señor Jesús, sabes que soy frágil. Solo soy un pecador que intenta seguirte, pero mi debilidad es más fuerte que yo. Hoy me pongo ante tu presencia y humildemente suplico tu gracia para poder perseverar. Sé que esta tentación pasará, pero por mí mismo no logro resistirla. Envía tu Santo Espíritu sobre mí en este momento y afianzame en tu camino. El mal espíritu quiere confundirme en mi mente y en mis sentimientos para que me aleje de ti. No lo permitas. Por medio del Inmaculado Corazón de María, renuevo mi amor incondicional hacia ti. Te seguiré hasta el final. No importa que llore, te seguiré. No importa cómo me sienta, te seguiré. No importa cuántas tentaciones me asalten, te seguiré hasta el final. Todo esto para gloria del Padre Celestial. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Eso es importante, porque nos tenemos que sacudir esa tentación. No puedes caer en el juego del mal espíritu, en el juego del enemigo. Tienes que sacudir esa tentación de ti. Es una tentación y le vamos a decir al Señor que nos quite esa tentación con su gracia. Bien. Vamos a empezar entonces la segunda parte del libro. ¿A qué me tendré que enfrentar? Y acá vamos a hablar del tema, digamos, un poco más de las condiciones que me rodean, de las circunstancias que me suceden, de las decisiones que debo tomar o de lo que pasa después, digamos, de venir un tiempo caminando. Y la pregunta que quisiéramos resolver para iniciar esta segunda parte es la pregunta 23 que se encuentra en la página 114. ¿Qué hago si volví a caer? ¿Qué hago si volví a caer? Uniéndolo con la pregunta anterior, el desánimo puede ser producto también de mi fragilidad. Encuentro que soy débil. Encuentro que soy tan débil, tan frágil que he propuesto mil veces. A Dios me lo he prometido, se lo he prometido a Dios que no volvería a caer en esto y he vuelto a caer. ¿Qué hago si volví a caer? Levántate, a todos nos ha pasado. Yo creía que la Biblia había sido escrita para que creyéramos en Dios. Cuando empecé a leerla completa, me di cuenta que fue escrita para demostrarnos que a pesar de todo, a pesar de nuestros pecados, Dios cree en nosotros. Desde el inicio de las Escrituras tenemos personas en las que Dios confió, con las que hizo pacto y luego le fallaron terriblemente. No obstante, Dios les perdonó y permaneció fiel a su alianza. Recuerden el caso, por ejemplo, de Adán y Eva. Creados por Dios perfectos y le fallaron. Y Dios permaneció fiel. Después, Dios llama a Noé y salva a toda su familia del diluvio. Y permaneció fiel Dios, a pesar de que Noé, después del diluvio, se emborrachó. Saltemos a David. Dios llamó a David. ¡Qué maravilla, David! ¿Cuánto le dio Dios a David? Por ahí, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, se nos narra el pecado de David. Vi a una mujer hermosa, la mandó a llamar, la embarazó y mandó a matar al esposo de esa mujer. En pocas palabras. Cayó también. Pedro, Señor, moriría por ti. Ahí lo vemos negando tres veces al Señor. Ahí lo vemos negando tres veces al Señor. Y tú y yo, si estos grandes han caído, si estos gigantes en la fe han caído, es probable que nosotros también hayamos caído. Escúchame, levántate. Levántate. Lo importante es que te levantes y busques cuanto antes el estado de gracia. Busques cuanto antes la confesión. Busques cuanto antes el perdón del Señor, la confesión sacramental. Y si no se puede la confesión sacramental por las condiciones que estamos viviendo, entonces un acto de contrición perfecta. Pedirle perdón al Señor y empezar de nuevo. Pero no te canses de empezar. Ya sabes, con un sacerdote. ¿Por qué con un sacerdote? Porque así lo dijo el Señor. Juan capítulo 20, versículo 23, le dice a sus apóstoles, a quienes ustedes les perdonen los pecados, les serán perdonados. A quienes se lo retengan, les serán retenidos. Esto se los digo así con toda claridad, porque es necesario buscar al sacerdote. La iglesia nos ha dado, en condiciones especiales como las que estamos viviendo, digamos la posibilidad de hacer un acto de contrición perfecta. Es decir, de pedirle perdón al Señor de todo corazón, con el propósito de confesarnos inmediatamente podamos. Una vez salgamos de estas circunstancias, de esta pandemia, de este confinamiento, podamos ir a confesarnos. Pero lo más importante ahora es que no te quedes en el suelo, de que pidas perdón, no importa cuán horrible sea el pecado. Y aquí les quiero hablar de otra tentación que lo asalta a uno. Y es el tema de, Dios mío, ves que ya fallé, yo no voy a ser capaz con esto. Escúchame, la santidad no consiste en nunca caer, sino en no cansarse de empezar de nuevo. Sí, se deben llorar los pecados, pero para no volverlos a cometer. ¿El demonio que te invitó a pecar? ¿El mismo que te dijo que no pasaría nada? ¿El que te insinuó que no era pecado porque todo el mundo lo hacía? Ahora te acusa y te señala. Te dice que no mereces el perdón, que no eres digno de la misericordia divina. No le creas, expulsado de tu vida, expúlsalo. Este mal espíritu utiliza medias verdades y mentiras para que no te arrepientas. Es que, en efecto, nadie es digno de la misericordia divina, pues el perdón que Dios nos da es un don gratuito, que lo único que necesita es nuestro arrepentimiento para que se derrame a raudales y nos limpie de nuestra iniquidad. Entonces, no te dejes tentar. Es curioso, el demonio primero nos quita la vergüenza para pecar y después nos la multiplica para que no nos arrepentamos. Nos hace sentir tan avergonzados que yo ya no merezco perdón de Dios. Te lo repito, el demonio te dirá que ya no tiene sentido, que no lo lograste, que esto de seguir al Señor es para otro tipo de personas, que tú jamás lograrías la limpieza interior de esas personas que parecen tan inmaculadas, que nunca caen en pecado. No le creas. No dejes que este sea el tiempo de la desesperación, sino del arrepentimiento. Si has caído, óyeme, si has caído, este no es el tiempo de la desesperación, sino del arrepentimiento. Wilson, es que Dios ha sido tan bueno, es que, ¿cómo vuelvo a caer? Este no es el tiempo de la desesperación, sino del arrepentimiento. Después de haber sido perdonado por el Dios de las misericordias, llega el momento de ser perdonado por ti mismo. Sí, sé que en ocasiones es bastante difícil. Dios ha sido tan bueno con nosotros, y tú y yo le pagamos de esa manera. Pero si Dios te perdonó, ¿quién eres tú para no perdonarte? ¿Acaso eres más que Dios? ¿No entiendes que el Señor no solo perdonó, sino que además borró tu pecado? San Juan Bautista llamó a Jesús el Cordero de Dios que quita, óyeme bien esa palabra, quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Ves? Quita el pecado del mundo. No solo lo cubre con su sangre, lo borra. Es decir, después de que te confiesas, ese pecado ya no existe. ¿Y tú sigues llorando por algo que ya no existe? Basta, te lo voy a decir una sola vez. Deja de llorar. Levántate y vuelve al combate. Dios está contigo. Dios te perdonó. Oye, levántate. ¿Ya? Límpiate de las lágrimas y para adelante. Y para adelante. No te quedes autocompadeciéndote. No te quedes ahí diciendo, ay, es que yo, pero, y claro, una lástima. No, 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 no es para que produzcamos lástimas. Y perdón que te hable así. No podemos llorar ahí para que produzcamos lástima. No, a nadie le produces lástima. Porque tú eres un hijo de Dios. Porque sigues teniendo dignidad de hijo de Dios, no importa lo que haya pasado. Y si Dios te había dado mucho, pues con más razón levántate para alcanzar la dignidad de aquello que Él te dio. Para responder con generosidad. Entonces, si tu tristeza es que Dios te dio mucho y le fallaste, entonces con más razón nos debemos levantar para responderle a esa generosidad. Todo eso te lo digo, no te lo digo para que peques con tranquilidad. Dios no es bueno para que nosotros seamos malos. Todo eso te lo digo, no para que, ay, bueno, sí, gracias a Dios, entonces ya puedo seguir pecando porque Dios siempre me perdona. No, 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 no. Que Dios siempre me perdone, que Dios siempre sea bueno, no es para que nosotros seamos malos. Dios no es bueno para que tú y yo seamos malos. No es lo mismo pecar y confesarse que no pecar, por supuesto. Claro que lo ideal sería no caer. Así nos evitaríamos las consecuencias nefastas que trae consigo el pecado. Pero la realidad es que somos frágiles. Y gracias a Dios, el Señor es capaz de sacar de un mal tan grave como el pecado, un bien tan grande como la fiesta de la conversión. Atento, que Dios saque del mal. Un bien no significa que el mal se vuelva algo bueno. El mal sigue siendo malo. Nunca es bueno caer, pero el Señor se las ingenia para que después de la tragedia del pecado brille su eterna y divina misericordia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Entonces, mi querido hermano, lo que te estoy diciendo con mucha claridad es esto. Es tiempo de levantarte. Es tiempo de darte cuenta que todos somos frágiles, pero que la misericordia de Dios nos limpia, nos sana, nos purifica. Que la misericordia de Dios es capaz de sacarnos de allí. Entonces, yo te quiero invitar para que en este momento hagamos esta oración poniéndonos en brazos del Señor. Te invito para que cierres tus ojos en este momento, allí donde estás. Para que te asinceres ante Dios. Para que te quites toda máscara ante Él y le digas, Señor, aquí estoy ante Ti. Aquí estoy. Me he sentido desanimado. Aquí estoy. He vuelto a caer. Aquí estoy. Enamóarme de Ti. Aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Díselo. Háblale de corazón a corazón a tu Dios. Si en este momento te sientes desanimado, si en este momento has pecado y sientes que no eres capaz de salir de allí, te invito para que te pongas de rodillas ahí donde estás. Para que le digas conmigo, aquí estoy, Señor, pidiéndote me enamores. Me enamores. Llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre, Señor. Háblame, amado mío. Quiero escuchar cuáles son tus caminos. Quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame de ti. Háblame, amado mío. Quiero escuchar cuáles son tus caminos. Quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, Señor, enamórame de ti. Háblame, Señor, enamórame de ti. En el silencio de tu oración. Ahí, en el silencio de tu corazón. Dile a tu Señor que te hable. Dile a tu Señor aquí estoy. Quita, por favor, de mí esa tentación del desánimo. Arranca de mi corazón esa tentación que tengo. Yo reconozco mi fragilidad, Señor. Reconozco mi incapacidad, pero estoy seguro que tú puedes sacarme adelante. Dile a tu Señor, he pecado, Señor, he pecado, pequeño y frágil, pero no me voy a dar por vencido. No importa lo que pase, no me daré por vencido. No importa lo que suceda, yo seguiré adelante. Te seguiré amando. Yo seguiré escuchando tu voz. Dejaré de escuchar la voz del demonio que me acusa. Dejaré de escuchar la voz de mi propia debilidad que me desanima. Dejaré de escuchar la voz del mundo que me dice no vas a ser capaz. Es demasiado para ti. Escucharé tu voz, Señor. Quiero escuchar es tu voz. Quiero escuchar cuáles son tus caminos. Quiero saber, quiero aprender cuánto esperas de mí. Y al escuchar tu voz, enamorarme, Señor, enamorarme profundamente. Díselo. Háblame, amado mío. Quiero escuchar cuáles son tus caminos. Quiero entender cuánto esperas de mí. Háblame, háblame, Señor, enamorarme de ti. Háblame, Señor, enamorarme de ti. Háblame, Señor, enamorarme de ti. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Ánimo, ánimo. Esto vale la pena. Ánimo. Esto no solo vale la pena, esto vale la vida. Que la gracia de Dios sea contigo. Bendiciones.